¿Qué es un actor argentino de mi generación? No, simplemente lo que tenés que hacer es contestar malhumorado. ¿Te parece momento para preguntar? Es así. Y eso te va a crear un espacio hasta mañana en el que más o menos te vas a dar cuenta que contestas. Y entonces yo empecé a entender por qué él tiene tanta fama de malhumorado. Ha encontrado el mecanismo perfecto para blindarse. No, no le pregunte, es que se enoja Rubén, te va a escupir. Yo creo mucho en las artes de elocuencia. Yo creo que muchas actividades no son otra cosa que la capacidad de poner en palabras lo inefable. Lo inefable es lo que no puede decirse. Aquello, no necesariamente en término absoluto, pero digo, aquello que uno no sabe cómo decir es lo inefable. Encontrar la forma de poner en palabras lo inefable es un trabajo muy singular. El director, por ejemplo, cuando encuentra las palabras para explicarle al actor qué es lo que está haciendo y qué quiere que haga, ese momento, ese momento extraordinario es una epifanía. Cuando el director le puede decir, mira, ta, 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 la palabra que define esto es tal, esto es pa, va, va, va. Y el actor hace así y cuando va al escenario algo pasa, uno dice, es extraordinario esto. Claro, uno lo cuenta y parece algo tan sencillo, porque nosotros estamos acostumbrados al uso de la palabra, obvio, si yo tengo que comprar zapallo, voy y pido señor, quiero zapallo. Hay algo donde la palabra, uno está acostumbrado, pero hay cosas que son más complicadas que el señor de mi zapallo. Uno a veces pierde de vista justamente ese poder constructor de sentido más profundo que tiene la palabra. Y uno empieza a entender por qué, por ejemplo, el psicoanálisis cura de palabras. Hay algo donde poder poner algo en palabras es poder construir algo por sobre encima de los lugares comunes, de los espacios donde uno no puede decirse. Creo yo, creo yo, muy ocasionalmente, durante un año hice psicoanálisis y luego no me enganché, además no soy un devoto de este tipo de terapia. Sin embargo, hay algo en esto de poder construirse a través de la palabra, poder decirse, que a mí me parece extraordinario. Creo que una de las cosas que no hacemos es el esfuerzo cotidiano de la elocuencia. Porque en general lo que hacemos es acotamos el campo, señor quiero zapallo. Entonces, hay algo de, no hablamos, poder ponerlo para poder explicarlo, digo, en mi profesión, yo lo que me di cuenta es, es eso. Ese es el verdadero trabajo, como dramaturgo, como director y como maestro. Gracias. 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 Gracias.